hola todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal joder lo rápido que ha pasado el puñetero fin de semana estoy cogiendo un asco pero un asco ya al programita de supervivientes que yo creo que voy a quitar la sección de los domingos de supervivientes lo siento el lunes ya me levanto yo tranquilo me veo el ni que fuéramos y sacó noticias o lo más relevante de la gala anterior yo éste estos rellenos está estaca las interminables infumables en dos anuncios vemos que viene ángel aplato lo dijeron a las 9 y cuarto y ángel salió a las 12 de la noche por ahí para afuera yo no puedo yo lo siento hay alguien maría la invaria que desayuno con tu vida por merienda porque ya te digo que creo cosa más insufrible de g twitter al final porque digo me estoy amargando que un besito ayudan a toda esa gente que a karina a toda esa gente que me sigue en twitter y me aguanta toda la gala lo siento mucho porque les he dejado tirado pero es que no podía más con el aburrimiento es que me estaba comiendo ya luego cuando salió ángel me puse a hacer el resumen bien porque quería usar las palabras textuales que usa ángel hola a todas y todos como están recuerda que se pueden suscribir que pueden darle a la que pueden compartir lo que pueden en el botón donde pone unirse si te unes y pagas un menos de un euro al mes que son 99 céntimos centavos iba a decir es que estoy estuve todo el fin de semana con la novela que puede ver los vídeos antes que nadie y sin anuncios así que imagínate tú si merece la pena o no y bueno recuerda que también puedes ayudar de otras maneras porque dando like comentando compartiendo el vídeo en plan tú lo coges copias el enlace se lo pasas a tus colegas y tal me estás echando una mano bárbaramente es bárbara va a ser la noche hoy no muy rey pero bueno en fin ángel cristo ha estado en plató ha dado la cara yo ya saben cómo me estaba poniendo pensando en la idea de que tele 5 lo fuera a vetar sin dejarse explicar ellos no son tontos y son conscientes de que si hacen esto aquí se forma una trifulca no pero es que si está expulsa disciplinariamente no tiene derecho a volver a plató si una señora que es capaz de jugar al puchimbol tres veces y es protegida por el programa tiene derecho a sentarse ahí hasta que ella misma contó lo que le dio la gana que no se corresponde con la versión real y aunque javier hungría se intente limpiar las manos él sabe que lo que está contando ángel cristo es cierto porque si no lo hubiera rebatido si el programa hace eso con una persona que ha sido capaz de llegar a ese límite a una persona que se ha escapado y que ha dicho una frase desafortunada y machista por cierto con más razón le tienes que dejar sentar y explicarse porque total él no se fue ahí clavando en el tridente o es que cuando llegó al aeropuerto pensé que iba a empezar con el tridente que digo yo que hace este señor con el tridente eso lo llevaría facturado imagino te imaginas en plan señora espere que yo le ayudo a bajar la maleta ya yo me lo estaba imaginando así dio pero dónde va este señor estamos mi madre y yo así y viendo las imágenes de ángel cristo pisando españa y yo y mi madre así y ya dónde va este señor con el tridente y hoy él así por todo el aeropuerto pensé que le va a ser los reporteros ya caber reporteros de españa respeto amo y adoro la profesión que ustedes tienen soy el primero que dice que los reporteros son unos mandados y hay que respetarlo pero hace falta ser de género tonto y de ser más corto que febrero que si quieren saber de dónde viene la frase de más corto que febrero no tienen en mi gestor y de instagram vayan antes de que caduque para preguntarle a un señor que lleva unos cascos así con la música de acdc a toda hostia y el escuchando y veo a un tío y el otro ángel ángel te han expulsado estás malito has visto lo que ha dicho tu madre de ti que ha salido bárbara rey todo lo que digan de mi hijo que yo he dicho es mentira porque no sé por qué pero la bárbara rey siempre se va paulado y habla así pues ha dicho que es mentira y que todo el que ponga en su voz en sus portales digitales palabras que ya no ha dicho de su hijo que esto va a ser como slip y hollow van a rodar cabezas yo lo digo yo pierdo muchas veces visitas por no poner títulos trampa pero más vale poner un título como una vez no sé todavía estaba anabel pantoja con julen dice anabel deja julen y cuando entraba el artículo era deja julen unos días porque por asuntos de trabajo en madrid o no sé qué historia digo hola hace falta de verdad que se he rebuscado yo entiendo que hay que arrascar visitas de donde sea si yo está enseñado el culo si yo lo entiendo compañeros de profesión pero un poquito de humildad sabes lo que te digo que no hace falta inventarse la noticia para luego encima que son testamentos así luego al final del pie de página puede que esto no haya ocurrido o puede que es bárbara rey todavía no se haya manifestado y te han puesto ahí bárbara rey era una vez de bárbara rey se casó con ángel cristo bárbara rey se alquiló en vhs en busca del valle encantado 4 la fuente de la vida ya empezaban así y luego la noticia no tenía nada que ver con él mira me pone nerviosísimo yo les recomiendo portales digitales donde yo leo vale yo leo en vertele fórmula tv son de los que más confianza me dan y luego había otro que yo me debería darme la punta había otro que yo dije esto últimamente pero si quieren de verdad que lo que te están contando es cierto y coincide con todo lo que pasa algo pasa tv en instagram o en twitter donde le dé la gana es la única fuente fiable que he encontrado yo para dar titulares porque luego cada vez que cojo los portales digitales estos de por ahí a mí me cruzó en vivo porque me dicen es que eso no es así porque está y ya me he cogido yo las manos por un artículo que ni siquiera es mío entonces algo pasa tv lo pones así en el instagram no tengo instagram pues en twitter no tengo twitter instagram pues adiós todo lo que te digo si es interesante y es fuerte ya te lo traigo yo en un vídeo pero claro poner cosas en boca de la de la bárbara rey bueno pues total que el ángel cristo así pasando así y todo el mundo haciéndole preguntas por favor primero que el programa no le va a dejar hacer declaraciones yo entiendo que su trabajo pero el trabajo suyo debería ser las imágenes de ángel cristo llegando a españa si pensaban que lo iban a desquiciar acosándolo y tal y que iba a soltar una prenda o que iban a tener su momento de él poniéndose agresivo tirando el tridente como si fuera úrsula en el final de la sirenita yo creo que eso es un poco ya ver una herida y meter sal sabes lo que te digo entonces muy mala praxis por parte de los compañeros reporteros compañeros reporteros reporteros de que se acuerdan cuando me dijeron que me fuera por su izquierda a entrevistar a omar está omar ahora como para hacer una entrevista que lo ha dejado con la marina pero yo te lo cuento en otro vídeo pues eso antes de empezar con lo de ángel tres cositas rápidas que me la pentilo en seguidita de supervivientes porque siga habiendo supervivientes en todo esto aunque no se merecen ni un segundo de mi tiempo básicamente me la suda lo de blanca sobreviviendo sola llorando mira me la suda básicamente ella está viendo su marido para ella verlo también está yendo para ella andrea la novia de gorka que guapísima la chavala las cosas como son yo no me la esperaba así cabe que no estoy diciendo que gorka sea feo ni que ni que en fin da igual ustedes sabes cuando a ti te dicen andrea andrea pues yo me imaginaba un poco andrea la de la isla de las tentaciones pero la de las primeras ediciones no sé mi cabeza él va por otro lado sabe pero bueno empezaron a preguntarnos en twitter queréis ver a blanca dentro del programa porque ahora resulta que si no la pillan puede optar a entrar al programa cuando salga expulsada otra persona ahí mira que luego tenemos que votar otra vez a votar para absolutamente nada les digo una cosa señores de supervivientes esta que se han montado ahora de si se queda blanca si está expulsada tú coges el martes en cuanto se anuncia la expulsión disciplinaria de ángel cristo y dice se anula la expulsión de esta semana no se lo vamos a decir a los concursantes para que se entretengan un rato pero ya ustedes lo saben y dejen de hacer el ridículo votando porque los votos son gratuitos si tú me dijeras que encima está bueno si encima llegas a estar recolectando y anula una expulsión la que se te lía pero si la si estamos votando gratis cortas el martes de raíz las votaciones lo sentimos mucho pero no tenemos ahora tiempo de estar buscando a alguien para repesca cancelamos expulsión y los concursos pero qué pasa que si tú haces eso nadie te ve la gala del jueves porque no hay expulsión y cuando vea todo el mundo los periódicos que ángel cristo todavía no estaba ni en españa nadie te iba a ver la gala entonces tenían que jugar con la base de que crean que vamos a pulsar a alguien cuando en realidad la vamos a mandar a una playa de mierda a dos metros que si estornuda se oye a kiko jiménez alias el peluso diciendo salud y vamos a hacer creer a la gente que blanca pues bueno pues optar a la repesca que no me interesa a estas alturas del programa se la pueden ahorrar bueno ahora ha entrado en un bucle de acusar a todo el mundo de querer ganar el concurso primero fue ángel que le dijo que está diciendo que todo el mundo y ahora lo ha pillado con gorka y yo digo una cosa ahora porque a mí ahora saben que era de mi favorita tampoco que se me haya caído del todo pero se está poniendo muy intensa sabes qué pasa ahora que yo de la típica mosquita muerta tipo otras concursantes otras ya estoy dando pistas de quién puede ser que van en plan pues yo no todo vale para ganar yo vengo a vivir la experiencia todas estas chorradas que se inventan no me fío a mí alguien que va superviviente y me dice que va a vivir la experiencia y no a ganar y a llevarse el pedazo de cheque no me lo creo y luego dirán hombres no sí claro que todos queríamos ganar pero no es que sabes qué pasa que yo me estoy dando cuenta cada vez con el corrito de los coños me estoy dando cuenta yo estoy valorando cada vez más a la gente que dice lo que piensa la cara y no que lo piense y se lo callan sé que muchas veces yo he defendido aquí que no todo hay por qué decirlo que la parte de ser una persona educada tal pero yo creo que si alguien dice pues que me merezco ganar supervivientes me gusta que lo diga sabes por qué porque a mí con lo que no puedo es con lo de es que yo estoy aquí por compañerismo por amor a los hermanos por ya saben a quién estoy imitando por amor a la naturaleza por el amor a visada y por el amor de verdad por el amor a un atardecer romano o sea yo prefiero antes que alguien me venga y me diga pues voy aquí a pisar cabezas para llevarme el cheque que alguien que diga que no le interesa ganar el premio porque su premio son sus amigos agua no cariño pues vete a tu casa sabes lo que te digo yo creo que el premio sólo lleva alguien que diga este cheque me lo voy a meter esta noche por el ano así de claro no te lo metas mucho porque creo que el cartón no es endeble también te digo pero bueno luego ha habido una ducha que no me ha parecido ni erótica ni nada porque como siempre se sabe que el cámara de este programa heterosexual y hombre porque cuando es miri pero mira yo estoy cenando y tengo que gozarme un primer plano de la panocha de miri así en el bañador los labios bien perfilados y todo dijo joder macho pero es que le he visto el culo más veces américa mi novio llevo 15 años con él bueno pues total empiezan hasta a frotarse los huevos a frotarse la la minga frotarse el culo y el tío cambiando de plano cada dos segundos y súper incómodo de dios por favor despidan a ese cámara heterosexual pongan a uno bisexual porque si yo me toque gozar los labios de miri también quiero gozarme los cojones de gordo así lo tengo que decir explícitamente es que bueno un primer plano y de las nalgas de torre torre hijo de vez en cuando bájate un poco el bañado y coge colon esas nalgas porque me he tenido que poner las gafas de sol jesús ese color madre mía pero si ese color no es ni de eso ya es que se le ha quedado el estampado del calzoncillo uno empezó a lavarle la pichurra al otro el otro a lavarle la pichurra al otro porque creo creo porque es que yo aquí estaba ya a ver había mucha nalga en juego y estaba uno lavándole la pichurra uno al otro al otro ha sido muy erótico pero por culpa del cámara no adecuado no pasará a los anales nunca mejor dicho de la historia de mis fantasías eran homoeróticas de supervivientes sigo apostando por la carpeta gorka no la verdad es que creo que tiene más sentido pero bueno en fin arcano está cansado ya de que kiko pues de por supuesto de que es el que más entiende del concurso y todo el rollo le ha propuesto salir nominados y se salva esta semana salir nominados pues los dos juntos y que el público decida a mí esto me ha parecido muy valiente por parte de arcano porque te recuerdo arcano que ha estado nominado un par de veces y se ha salvado él también pero ese duelo me parece tener bastante valor y bastante ganas de demostrarse a sí mismo si de verdad está haciendo un mal con porque claro siembran en arcano la duda arcano no es que sea un mueble arcano que es un vago al es pero es tu favorito que pasa por ser mi favorito no le voy a lamer el culito es un vago porque la madre en plan hay mis niños que han pescado 35 veces y tú y el 0 con un tronco y de repente tiene que hacer un parón de dos horas arcano es vago gente yo las cosas como son pero como yo no sobrevivo quiero decir yo no dependo de que arcano coja un tronco una lapa un burgao que se meta debajo del agua y me saque una panga o lo que sea una panga nunca me gustó yo lo dije pues como yo no dependo de la comida de que pesque este señor ni nada pues a mí me da igual quien pesca y quien hable pero esto se llama superviviente ya hijo y gran hermano se llama gran hermano y ahí hay gente que no lo quiero yo en mi familia ni regalado sabes lo que te digo en la tribuna de ganadores así que nada y luego el cabreo de aura porque considera que gorka se ha cargado a blanca dos veces mira 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 yo defendiendo a gorka ya es lo que me faltaba por ver no es que vaya a defender a gorka sino cualquiera que haga lo que haga gorka sólo me faltaba estar en un reality de televisión y que venga nadie a mí a echarme en cara que por mi culpa está su amiguita a la calle a tu amiga no las hemos echado nos la hemos echado dos veces a la calle y el programa insiste en que la quiere echar otra vez porque este es que el programa está pesadito en que la agachemos otra vez tu amiga ha sido dos veces porque el público no la quiere porque el público la considera totalmente prescindible el público está el público está cansado es que esto me pasa por hablar rápido está cansado de aguantar a blanca y blanco en blanca me está poniendo un poco negro ya porque ya que te lo digo ya ya que me estoy poniendo todos los colores menos blanco porque te digo yo que esta señora no la quiere el público no es culpa de gorka si tú quieres buscar la culpa en gorka porque tienes la rabia de que tu grupo se está minorando me parece estupendo que no se salen con la de ustedes de decir vamos a destruir porque eso es lo que se ha propuesto peluso que yo lo entiendo vamos a destruir el grupito arcano gorka tal no sé que no sé cuánto y torres viene y va no me fío yo de torres tampoco pues bueno te ha salido mal te jode se ha ido tu amiga te aguantas porque es que quieres que te diga ahora no voy a poder nominar yo a blanca porque es amiga de aura que no es amiga mía así de claro entonces te nomino a ti no te sacrificas tú por tu amiga lárgate para tu puñeterita casa si quieres te nominamos a ti vea no no ahí ya se nos acaba la amistad entonces no entiendo por qué ahora se mete las no porque aleja ahora también explicó que gorka ha tenido gorka ha tenido la oportunidad de salvarse de la nominación y meter a alguien directamente en la nominación está calladito se ha guardado el tridente y se lo ha puesto en su sitio y se lo ha guardado para otra gala si no se salva ya se verá a quien se lo regala pero les digo yo que el 53 por ciento era de gorka de votos positivos en plan del que se salva yo sinceramente creo que hay que nominar con libertad no puedo nunca aunque me gusten las personas que estoy defendiendo no puedo con que se metan con a quien tiene que nominar uno a quien tiene que nominar otro me impresiona cuando se nominan entre amigos pero que yo nomina blanca que no tengo trato con blanca que tú me vas a decir a mí que me cargaba blanca pues y con orgullo es que me está dando más la razón de que puedo con cualquiera porque que blanca sea una campeona olímpica y haga unas pruebas espectaculares no quiere decir que el espectador le esté llenando al contrario a mí me chupaba la energía menos mal que lo dije del tiro si digo chupaba y tomó aire en ese momento ya era una cosa que me ponía nervioso y ya nena ya bueno hubieron ataques ya que la repario de miri marieta kiko contra arcano gorka y de vez en cuando pilla torre básicamente por lo mismo no se creen arcano volvieron a nombrar el tema de lo de la crisis de ansiedad y le dice miri pues citan si te quieres ir y dices que te quieres ir te va dísela a tu amigo pedro garcía aguado que todavía no te he visto echarlo varios luego también he visto que creo que me han puesto el vídeo de miri cogiendo cosas personales de arcano otra razón más por la que me bajé del team miri porque yo era team miri llegó un momento en el que me puse de parte de esta chavala porque dios ya se están pasando con ella pero es que hay cositas con las que yo no puedo porque si tú sabes lo que te jode que te cojas las cosas personales tú eres la primera persona que para los pies pero no es la única que no para los pies ante una injusticia porque pedro garcía aguado que es don él tiene el récord yo creo que guiné de querer abandonar sin si no contamos a potota de abandonar supervivientes este año y no es capaz de decirle a la gente oye gente que yo he estado a punto de abandonar muchísimas veces y a mí nadie me ha cuestionado mi continuidad en el programa reconozcan que están ardidas y están criticando arcano porque arcano les cae mal dilo así porque pedro garcía aguado se ha querido ir todos los martes y todos los jueves y nadie le dice absolutamente nadie no hay cojo varios en este programa para enfrentarse a pedro garcía aguado pero sin embargo arcano pues si dices que te vas te vas como yo escucha una yo ya lo dije la semana pasada como yo escucha alguna decir me quiero ir a mi casa te juro que esa semana rodarán cabezas sleeping hollow que peliculón por cierto la verdad pero bueno ya les comentaré yo algún día en el canal de cine haré un vídeo de sleeping hollow porque es una de mis pelis favoritas de tim barton pero bueno en fin estaban vendiendo en twitter que gorka admitió que se había morreado con marietta y lo que dijo fue lo que reconoció fue lo de los besos de los carrillos ya vamos acercándonos a la boca ya nos vamos acercando a las comisuras y a los labios gorka también te digo que yo no me tengo por qué creer ni creer a gorka pero lo que estaba decía porque el montaje estaba muy bien hecho y marietta nos hemos comido algo que no sé qué y ponen en ese momento un corte lo del programa no estoy acusando a ningún tuitero y por eso que ha dicho es verdad pero gorka se refería a lo de que él dijo que a ver si le cuadraba algún perfil de alguna chavalita con la que se pudiera liar él no quería problemas con la pareja de fuera pero no sé qué no sé cuánto me la suda completamente porque porque justo termina ese vídeo y entra ángel cristo en plató miren yo no voy a ponerme en el modo que me pongo yo dramático no voy a entrar en el modo que me pongo yo conspiranoico las pirámides los egipcios como sabían hacerlas tan perfecta ojo cuidado no voy a entrar en teorías de la conspiración y mucho menos me voy a pasar al bando terraplenista pero ese ángel cristo que estaba en la sala de espera hablando con sandra barneda antes de entrar o tiene yedla alguien le ha comido la cabeza para que se sienta mal y dijera lo menos posible y me callo el resto de cosas que se me han pasado por la cabeza que he hablado con ustedes muchos de ustedes por el twitter y por el privado de instagram de cuando terminó la gala yo me callo pero yo ángel lo he visto muy raro alex es arrepentimiento cuando me arrepiento hago así pero ese ángel estaba como que le habían metido una tralla yo lo siento yo no sé si es que este señor le comieron el tarro en plan casi te cargas el programa no lo sé no estoy acusando el programa tampoco de nada porque ángel dice que con él por lo menos han portado maravillosamente hasta cierto punto ángel y ahora veremos por qué pero bueno entonces yo cuando está más el cristo y digo bueno que se vaya ese señor ahí el triste y que venga ángel cristo ya y digo ah pero es que es ángel cristo me he quedado muerto y digo pero qué le pasa a este señor yo pensé que tenía yedla porque claro se supone que este programa lo han grabado ayer ya estamos otra vez con la duda que por qué se graba lo tomé y digo yo y por qué italia tiene preferencias para grabar no me joda qué pasa que somos una mierda que ahora pinchan un palo y tenemos que ver nosotros los programas grabados para que ellos lo vean en directo aparte no me cuadro yo no veo a nadie en la zona de juegos ni nada que hay una palabra para todo el mundo ay mira de verdad no no sé si el programa grabado o es en directo lo que sí sé que si es grabado ya lo podrían poner antes para los que pagamos en mi tele plus que estoy pagando cinco laureles para ver anuncios nada más pero si soy el único tonto del pueblo que sigue pagando en mi tele plus estoy manteniendo yo a esa empresa en verdad yo tendría que tener una placa un cuadro quitas el de ana rosa y me pones a mí total que más da si yo estoy pagando bueno en fin ángel dice que no pensó en las consecuencias de cuando se escapó y que estaba demasiado nervioso no hace falta que lo jure de verdad rey volver a la cara antes de entrar de lleno lo que ha dicho ángel yo no hace falta que lo diga pero soy todo lo que muchos de ustedes critican de la sociedad soy feminista soy progre como lo llaman también bueno me han dicho está comunista y digo que tendría que ver comunismo con los redes bueno en fin que me han llamado de todo y saben perfectamente que yo esta frasecita de ángel de las mujeres para lo único que sirvió no la voy a comprar no la voy a defender no la voy a justificar nunca pero no quiere decir que yo me niega a escuchar la explicación que él me va a dar yo le voy a decir una cosa no quiero condicionar a nadie cada uno que tenga la opinión de ángel que le dé la gana pero esto se mama en casa este tipo de educación y así de claro lo digo porque esto es educación esto no le sale a él un día que se levanta y dice no hable por las vivencias que le ha tenido con su mujer esto se mama porque yo tengo malas experiencias con hetero y yo no y si yo me siento aquí digo para eso es para lo único que sirven los hombres heterosexuales para jodernos y pisarnos a lo gay si yo digo esa frase al día siguiente estoy colgado de la plaza del pueblo y ustedes lo saben ángel ha generalizado y él ha dicho que no que no puede ser machista porque se ha creado entre mujeres crearse entre mujeres depende en qué contexto porque yo tengo gente conocida yo a esa gente me niego a llamar los amigos que se creen entre mujeres a lo mejor se ha creado en un entorno en otro tipo de educación donde le hacen creer que es el hombrecito de la casa y ese es un hombre insoportable que luego hasta la hermana le tiene que hacer de comer se acuerdan del sketch de mi hija mar y de antonia san juan un poco así y eso existe y ha existido toda la vida entonces criarte entre mujeres no te hace no ser machista al igual que criarte entre homosexuales no te hace homosexual quiero decir que al final es una cuestión lo homosexual es genético y lo de ángel cristo es educacional es lo que ha mamado de pequeño no lo estoy justificando porque él ha tenido tiempo y épocas para deconstruirse y por mucho que ustedes me vendan porque si me intentan vender a bárbara rey como moderna porque va de jueza invitada a un concurso de drag queens la llevamos clara yo cuando dije que a mí me encantaba bárbara rey era con sus luces y sus sombras por eso cuando mucha gente viene aquí me dice que le gusta ángel a pesar de lo que ha dicho yo no les cuestiono porque si yo me siento aquí y te digo que me encantan las pelis de john crawford y resulta que esa señora se dedicaba a partirle percha de alambre a la hija en la cabeza yo no voy a jugar a quien te gusta a ti y quien no te gusta a ti ni me voy a poner a decir eso de que lo he dicho yo lo he dicho estamos creando un monstruo es que no sé quién está creando el monstruo en todo caso la productora que sabe a quién tiene y lo ha tenido fuera de cámaras y sabe perfectamente quién es y lleva todos estos años siguiendo la vida y trayectoria de ángel cristo nosotros no yo de ángel cristo no sabía absolutamente nada ni siquiera con su mujer ni con su familia yo pensé que era bárbara rey sofía cristo nada más tú fíjate tú si yo estado out en esto y yo pensaba que era madre e hija punto que ya había fallecido el padre que todo el rollo para arriba y para abajo yo no sabía ni que había más familia es posible que sí pero que no le haya prestado atención entonces quiero decir y no es para justificar ningún comportamiento de ángel pero esto lo ha hablado yo con varias personas de ustedes y ángel es un producto de una educación desestructurada esto viene desde la infancia esto viene de no tener una vida como la tuya o como la mía que nuestro como mi padre mi madre mi madre era más de casa mi padre tenía un trabajo normal una vida lo que se conoce como una vida normal donde no sé cómo se debe usar la expresión el ángel cristo y sofía cristo han tenido una vida muy diferente y que yo después de lo que escuché de ángel cristo y de lo que escuché de la propia sofía porque guiones desacredito a un hermano para poner por encima a la otra ni a la otra para poner encima del otro han tenido de infancia muy complicada entonces creo que todo eso va pasando factura gente yo lo siento a ustedes cuando ven estos comportamientos erráticos de ángel lejos de justificar lo veo que son producto de porque él lo ha dicho hoy él sin darse cuenta ha dado una explicación a todo lo que ha pasado y es que él ha dicho cuando a mí me echaban de casa o yo me escapaba estaba acostumbrado a echarme a caminar y a dormir en un bosque durante largas horas esto lo ha contado ángel cristo esta noche en este plato y esto me ha recordado a mí el por qué a veces es importante retroceder en el tiempo y mirar la vida de las personas para entender su presente yo no me voy con ángel cristo a tomar unas cañas ni loco no tengo nada que ver con este señor ni ideológicamente ni políticamente seguramente ni personalmente es que no compartimos ni siquiera ídolos porque a mí rambo me pone de los nervios a mí me gusta más bro willy sabes no sé pues cosas generacionales en esto del cine entonces yo lo voy a juzgar como persona que la ha cagado y que se ha sentado en un plato a dar la cara sin intentar disfrazarlo como ha hecho arancha en plan si esa frase la ha dicho yo lo ha reconocido otra cosa es lo que dijo después para intentar justificar la que sólo comentaremos ahora pero no ha habido floritura ha habido intentos de justificación de justificarse y de intentar enmendar el error con justificaciones básicas como no puedo ser machista porque me he criado entre mujeres eso a mí no me sirve pero al menos no ha dicho una colleja y resulta que lo que había detrás era un mundo como lo que pasó con arancha del sol agradezco la sinceridad con el espectador y ya yo luego ya yo jugo en mi casa lo que me da la gana pero lo que no se puede hacer tampoco es lo que le han hecho ángel cristo lejos de intentar defenderlo y es decirle venga cuenta la verdad y cuando empieza a contar su verdad yo no digo la verdad absoluta pero si su verdad decir sandra barnera uy 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 empieza no lo cuentes en otro programa porque ángel cristo dijo aportamos otro programa que yo te cuento todo no no cuéntalo aquí a vale puesto lo cuento aquí cuando empezó a contar lo que tenía que contar le dijo sandra barnera uy 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 pero si te lo estás inventando entonces para qué le dices que cuenta y nada si sabes lo que va a contar porque esto ya lo empezó a contar el otro día en la gala con carlos soberas estamos tontos en esta cadena hay alguien al mando el director de la cadena es poco yo pregunto porque es que de verdad nos dan una derecha desde hace muchísimo tiempo bueno a derechas todas ángel pide disculpas por sus palabras ha visto el vídeo ha visto el comentario y a sandra la estado explicando mira ángel estamos intentando crear una sociedad más justa para todos estamos intentando crear una sociedad deconstruida una sociedad donde este tipo de frases no tengan cabida y tal él estaba escuchando lo que piense es otra cosa porque a lo mejor él piensa a mí me vas a contar una cosa pero ahora yo te voy a contar mi historia y me parece estupendo y es lo que le dijo sandra barnera no deja de ser tu historia de que te has topado con malas personas y eso siempre se los he dicho a ustedes que yo no catalogo la gente por género edana no me ha tocado aguantar una mala persona he tenido una mala experiencia y me ha intentado joder y lo cuento tal cual una persona me da igual el género que tenga porque a mí quien me intenta destruir es quien va a recibir sabes lo que te digo ya te tengo que devolver de alguna manera pues eso y que él pensó pues éste a lo mejor no era mi momento de entrar para devolver eso de que era de limpiar mi imagen y además ganar algo de dinero para poder ofrecer a mi hija otras posibilidades de futuro para que tenga una vida más cómoda y quizás me equivocado entrando en este momento justo ángel dice que la vuelta a la realidad ha sido dura de asimilar hombre es que no ha sido una vuelta a la normalidad normal valga la redundancia no ha venido una circunstancia donde la llegada de ángel cristo españa ha sido muy mediática ha sido cubierta por distintos medios de comunicación e incluso de competidores ahí lo dejo dice que aunque la gente crea que pertenece al mundo del espectáculo y tal él no entiende de reality y que capaz que la tele pues lo ha podido superar que hay sabe y tiene constancia de que hay gente que piensa de que él es aquí como un showman que tal que lo que único que quiere es pues armar espectáculo para arriba y para abajo yo creo que ángel no se da cuenta pero si él sí tiene una vena de showman de él dice si me dedico al entretenimiento pero yo no entiendo de tele sin darse cuenta él ha demostrado que sabe de televisión porque sabe cuándo contar aunque él dice que no contó lo de arancha porque le dio una tregua quiero decir que él le dijo arancha bueno pues te voy a dar un tiempo para que tu recapacites y me pidas disculpas pasado ese tiempo nadie le había pedido disculpas y él soltó lo de la lancha primero y luego el comentario en plan rima pero luego soltó lo que había pasado ángel dice que está muy sensible porque la vuelta a la realidad yo es que de verdad yo estaba viendo una persona totalmente diferente lo digo en serio y sin ninguna acritud y sin ningún doble sentido estaba viendo una persona digo pero pero que tiene que ver este ángel cristo con el de la isla que no 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 estaba yo muy bien pensando lo que estaba pasando dice que a pesar de su carácter y de lo que hayamos podido percibir nosotros como espectadores es una persona que valora mucho la paz y el silencio y que no tiene por qué enfadarse aquí en plató estaba la entrevista pero que la isla era diferente porque lo atacaba mucho y él no entendía el porqué ángel cristo creo que le faltó un poco de de reconocer que tiene un carácter especial quiero decir ángel tiene una forma que peca de déspota al decirte las cosas y eso hay gente que no lo aguanta al igual que yo aguanto le digo si mi rey que si ya recojo el azúcar a otro le enciende una vena porque al igual que él dice me han hurgado no algo que a mí no me gusta él tiene que entender que también está conviviendo con otras personas y a lo mejor está juzgando y esa persona pues yo por ejemplo tengo pero de verdad no sé si catalogarlo como tramo con que me den órdenes es que es una cosa que me pone de verdad y entonces por eso cuando le digo a ustedes que yo no puedo entrar a gran hermano lo digo con conocimiento de causa porque a mí alguien me da una orden y empiezo a pegar gritos como un loco por esa casa pero una sola orden hombre si es un presentador o tal no pero un compañero que esté subidito porque sea líder o no hay no no a mi rey no no y ángel tiene un tono que a veces suena déspota ángel suena muy prepotente a veces muy altivo y muy a es que soy como diciendo soy tonto y eso no gusta porque a nadie le gusta que lo traten de tonto y es algo que él tendría que corregir también si te metes a vivir con 15 personas en una isla donde no hay escapatoria a pesar de que él se dio cuenta demasiado tarde de que no había escapatoria porque tres horas que dice el programa que como matamoros dijo 10 pero dan para darse cuenta de muchas cosas él no va a justificar la frase que les he dicho y me parece estupendo pero quiere pedir disculpas y aunque no quiere justificarse considera que se le fue de las manos la frase porque ahora conocía su historia y ahora fue directamente a hacer daño que esto es una cosa que ahora cariño que siempre se imagínate que ahora la cogen y empiezan a hablarles de las infidelidades de su exnovio en plan tu imagen imagínate por un momento que ahora le dice ángel cristo hoy ahora pues ahora no me extraña que tu novio te ponga los cuernos y te vayas a la villa a una villa a como una loca a pegar gol para una como se hubiera puesto ahora y con toda la razón del mundo entonces hay personas que tienen un límite y creo que hay personas que se pasan los límites ángel también ha pasado los suyos obviamente porque esa frase en fin reafirma que no es machista que se ha criado entre mujeres y sabe valorarla pero que dice que ahora no debería de haber jugado con ese tema porque él tenía una sentencia de hacía muy poco que tenía un caso de biogen con el que por culpa de un error podría haber estado mucho tiempo pagándolo y por eso vaya a su hija 30 horas al mes he dicho bien lo de las 30 horas al mes porque no sé si son 30 horas al mes no claro 30 días al mes no puede ser claro y en febrero que hacemos dice que a ver si le va si le dan la oportunidad de explicarse en otro programa porque claro intentaba contar y sandra no 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 y lo dijo bueno cuéntalo aquí cuéntalo aquí que pero claro cuando empezó a contar su historia se le sale vamos la barneda se le saltó al cuello yo entiendo a sandra barneda pero sandra barneda a veces intenta pasarse de lista empatizando con la gente también te digo ángel dice que ahora no sabe lo que es no ver a su hija por un error que se ha cometido yo ahí no voy a entrar gente es que el caso no lo conozco ustedes saben que yo no tengo problema en mojarme y posicionarme en estas historias porque a mí me costó creo que fueron tres mil y pico suscriptores cuando yo hablé de la docu serie verdad tres mil y pico fueron los que se fueron pero bueno gente nueva yo lo siento yo cuando veo una historia yo me posiciono de parte de quien yo crea que debo de posicionarme yo como persona y según mi escala de valores o lo que yo perciba o las pruebas que me enseñen o lo que sea el caso ángel cristo no lo he seguido tengo que reconocerlo no he buscado ni información ni nada sé que es una casa causa que se archivo y se desestimó no sé nada más absolutamente entonces él dice que ahora así que sabía más de lo que sabemos nosotros no y que además dijo algo que fue como pobrecita tu ex lo que habrá tenido que pasar claro entonces eso reactivo en ángel un carácter que dijo voy a huir porque al final va a haber una discusión que se va a grabar y el que va a quedar mal soy yo que al final quedó mal porque fue expulsado disciplinariamente sandra le dice que por favor no generalice que no todas las mujeres ni todos los hombres que quien le hizo eso es un ser humano malvado y que bueno que las mujeres no quieren fastidiar a los hombres ni viceversa esto lo paso a pies juntillas porque ya lo comentado antes no tiene sentido repetirme yo creo en eso yo creo en la individualidad al igual que si una persona homosexual hace algo que está mal no me gusta que me colectivicen en ese momento porque a mí me gusta colectivizarme para luchar contra las injusticias en plan vamos todos a uno y luchemos por erradicar la pena de muerte en otros países porque no se cometan agresiones como las que se han cometido este fin de semana vale lo compartido en twitter por si alguien le quiere echar un vistazo ahí pero yo luego soy un adulto responsable y por mis actos no tiene que pagar nadie más que tenga mi misma orientación sexual pues lo mismo con los géneros si hay una mujer que ha hecho algo que está mal se la señala si hay un hombre que hace algo mal se lo señala y se señala a la gente que hace las cosas mal no a los géneros ni nada porque yo me niego porque yo no reí ni la frase esta de la y tengo heterofobia que decía alaska alaska la de alaska y mario tengo problemas de heterofobia hija mía pues qué quieres que te diga me suena igual de mal que la homofobia o sea me suena exactamente igual de mal sé lo que quieren decir pero no me gusta que se colectivice a una orientación sexual concreta aunque sea mayoritaria aunque sean hombres que sólo saben hablar de fútbol de gimnasio de proteínas que me da igual habrá dentro de esa gente gente que merezca mucho la pena y gente que es una mierda pero eso pasa en todo es que de verdad es que no me gusta generalizar por esto igual que hay monjas que son odiosas pero odiosas es que de verdad he conocido a cada uno y luego hay algunas que son un puñetero un canto había una monja que era amiga de mi madre me regaló esto en mi primer estuche de odry heburg me lo regaló una monja a mi primer estuche o sea que tú imagínate una señora me tenía cariño me conocía de nada saber lo que digo hay de todo en todas partes gente y generalizar nunca nos lleva nada bueno a no ser que estemos hablando de la cesta de charles manson entonces ya podemos hablar de pero incluso ahí había gente con cargos de conciencia sabes lo que te digo que que generalizar no nos lleva nunca nada bueno como sociedad bueno dice que les estabilizó más porque vino de parte de aura que es su amiga la que le ha contado y es verdad que aura y ángel eran uña y carne con agua con blanca también tuvo su acercamiento ángeles y eso que blanca estaba muy contaminada por quique calleja que según él no ha hablado nunca de ángel cristo pero si alguien se lo cree que me lo cuente dice que se levantó y huyó para no formar un conflicto absurdo que al final fue peor el remedio que la enfermedad ángel ahí lo dejo y sandra le pregunta que si cree que alguien por llorar como ha hecho blanca es débil como él la llamó y él dice bueno yo también lloro no me refería que fuera débil por llorar me refiero que era débil porque a la más mínima nominación ya estaba montando un espectáculo pero bueno esto ha seguido así toda la vida que ha llorado todo el mundo este año por todo el otro día empezó a llorar arcano porque se quería ir y empezó a llorar aura pero luego ahora que estaba llorando porque arcano se quería ir es la primera que se mofa de que arcano se quisiera ir yo que no entiendo nada este año es que no le he cogido cariño a ninguno a producitos favoritos arcano sí pero no es como de esto de me lo llevo para mi casa sabe lo que te digo vente como la no 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 le he cogido cariño ningún concursante en toda la edición no sé qué me pasa gente yo creo que así me puedo sentar y analizar las cosas más fríamente dice que no salió como ahora dijo que se merecía como dijo que se merecía ver a su hija 30 horas porque ahora por lo visto siguió pinchando con lo de las 30 horas al mes que eso no ha salido creo que si ha salido si me equivoco perdón pero creo que si ha salido ángel dice que cuando su madre lo echaba de casa o eso pues dormía en el bosque durante largas horas y que luego volvía y era como si nada hubiera pasado y eso le ha llevado a pensar que el hecho de él irse a la otra punta de la vista de la isla y luego cuando se tranquilizara volver no iba a suponer ningún problema y que tardó mucho tiempo en darse cuenta de que había puesto en peligro su vida ya ángel pero es que el perímetro de seguridad existe y no te lo puedes saltar pero ni tú ni nadie pero si a ver yo porque le hablo ángel cristo en primera persona pero ni él ni nadie gente ángel cristo no es nadie para saltarse las normas del programa de esa manera si te están provocando yo busco a redacción le digo cojo una lancha y me llevas al islote se de enfrente porque yo aquí de verdad que cojo casquillo y entonces habló con la producción que medía la producción yo sé que no le pueden hablar los cámaras pero cuando es un caso extremo antes de irte a la otra punta de la isla y que vale que yo sé que al final la isla no es tan como se nos ha vendido que se nos ha vendido que eso yumanji pero que una mala caída un mal golpe y nadie siga ese señor y se nos caen el sitio y que te caiga bien o te caiga mal ángel cristo no es para que se muera y en medio de una montaña por mucho que haya decidido por su propio pie irse es que también me parece que el programa tiene que velar por la seguridad de esta gente ya está que se vaya tres horas me parece una falta gravísima por mucho que se haya ido por su propio pie a mí como seguridad me parece una falta grandísima él no dice que él estaba muy enfadado y dice sandra ya pero que las personas que trabajan en el programa no tienen la culpa claro que las personas que trabajan en el programa no tienen la culpa obviamente pero también son personas que son responsables de ello yo no creo que tengan la culpa de lo que ha hecho ángel cristo pero tienen responsabilidad sobre la seguridad de ángel cristo no hay vuelta de hoja yo me hago cargo de un programa y ese programa es mío no pues yo tengo que responder por lo que le pasa a mi concursante yo si ahora montó un reality virtual como por ejemplo jesús que montó lo del casting si yo hago un concurso virtual y meto a 16 personas en un chat la la moral la seguridad la integridad de esas personas que están en ese chat que me son mi responsabilidad porque yo he decidido montar su tos en tinglao entonces hay que hacerse responsable de las personas a las que a las que estamos cuidando porque ahí tiene que haber siempre alguien de producción y en cuanto pierda de vista un concursante debería de haber alguien que diera parte sobre la marcha se ha perdido hace tres horas bueno bueno pues nada a lo mejor está en acapulco ya a lo mejor ya está la riviera maya tomándose un coco bongo es que de verdad esta gente es que se ha ido y estaban preocupados no hablo de los redactores ni los del programa hablo de los compañeros estábamos preocupadísimos y si una preocupación que tenían ustedes encima él dijo que puso su vida y la seguridad de otras personas en peligro y de lo cual se arrepiente lo cual le honra dice que quería venir a supervivientes desde hace muchísimo tiempo pero estaba estudiando con lo cual no era compatible estudiar y asistir a supervivientes y que bueno quizás que este año tampoco estaba preparado para ir y que tendría que haber esperado al siguiente pero era muy tentador porque obviamente el que necesitaba no le han ofrecido dos mil euros a la semana por ir le han ofrecido mucho más y entonces le tentó y fue pero él le admite que no estaba bien psicológicamente físicamente sí que estaba al nivel pero que no estaba bien para ir al reality que no era su año vaya sandra le dice que hay gente que piensa que todo lo hizo porque quería irse y él dice mira yo no es por nada yo no primero no pensaba que esto acabaría en expulsión disciplinaria pero tampoco es una cárcel dice sí pero es que si te vas por tu propia voluntad tienes que pagar un peaje y dice él y lo hubiera pagado si me hubiera querido ir tanto y yo creo que este era el momento ideal para que ángel nos contara lo que pasó con potota porque aquí hay gente que se ha ido sin pagar peaje porque le daba ansiedad al coco y sabes lo que te digo y no me refiero el que está debajo de la cama de los niños sino el coco que se cae del cocotero el que casi nos matan a ver pantoja no sé tardó mucho en darse cuenta de que podría estar en peligro porque dice que no paro de caminar en ningún momento iba ofuscado y que fue cuando empezó a sentirse débil que se dio cuenta de que a lo mejor se había estralimitado yéndose a lo loco le han puesto el vídeo de arancha de lo que ha contado en plató y él dice que fueron tres puñetazos uno aquí otro aquí y otro en esta zona de la espalda que ustedes no me están viendo pero que yo estoy haciendo que suene y esta señora tuvo carta verde había testigos que aquí es mejor aquí va a pillar resulta que habían testigos había bueno había como era estaba el lanchero y un inspector algo así pero también estaba el señor javier hungría y que querés que te diga señor javier hungría que todo el mundo dice que es un buenazo y que ojalá lo vuelvan a meter en el programa a mí una persona que es cómplice de todo esto y no lo pone en manos de decir a mí me da igual lo que diga ángel yo lo que vi fue esto y esto y esto y se queda callado porque no quiere problema ha hecho lo mismo que arancha del sol sin ni siquiera haber pasado ningún límite físico con ángel has encubierto eso ha dejado que se abra un debate público y cuando llegaste a españa tampoco lo dijiste y él no es que yo no vi la magnitud yo sé que se pasó los límites y dijo ángel y tanto que sabe que se pasó los límites porque fue el propio javier hungría el que le dijo arancha eso no y que los propios testigos que ya les digo yo que fue el el esto el el lanchero y el inspector le dijeron que parará y que le llamaron la atención y el programa no sabía absolutamente nada y luego dicen sí 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 lo sabemos claro porque habían testigos de la lancha qué pasó que resulta que el javier hungría dijo es que yo no vi cómo fue no fui exactamente no había exactamente lo que sí pero sabías que había pasado todos los límites porque tú la mandaste a parar y también te lo callaste y cuando ángel cristo le preguntaron eso y él dijo que no porque sabía que nadie le iba a creer y que la otra iba a contar lo de la colla y confió en que ella contara la realidad para que luego no digan ven que no soy yo el que está acusando todo el rato a la gente de las cosas javier también se cayó como se quedan señoras y señores que el javier hungría lo sabía todito y claro yo también esto me suena como lo de yaisa y lo de no yaisa no perdón lo de raquel arias y toda esta gente todo el mundo vio allá y se enfrentando a esas rap pero nadie vio nada nadie estaba todo el mundo de pronto de pronto todo el mundo se estaba pegando el siestos de padres qué casualidad mira la gente que mira para otro lado y me dice uno y tú te hubieras metido yo sí que no hombre si me viene una avalancha de gente no pero separar a un a una compañera que está agrediendo un compañero pero estamos locos y encima si le no eso no a ver eso se lo digo yo a mi perro cuando intenta coger comida de la mesa no una señora que le ha dado tres puños a un compañero pero estamos locos en fin no compra que diga que fue sólo una colleja cuando él sabe y que la organización le llamó la atención incluso y el ancho del inspector le dijeron que no nombrará el tema por lo visto para no revivar el tema dice porque ángel se podría revivar en españa el tema de tu denuncia y se le recomendaron que no sacara el tema este para que no saliera el tema de la denuncia que le habían puesto por biojen empezó sandra barneda la primera que estaba insistiendo en que él contara lo que había pasado empezó venga cuéntalo ángel no es verdad ángel no es verdad ángel porque no le saltaron a arancha del sol igual en plan no es verdad arancha tú no estás contando la verdad no fue una colleja fueron tres puñetazos y el equipo tiene y la producción tiene todas las pruebas tiene testigos porque esa persona no se le dijo no es verdad lo que estás contando arancha y porque le dicen no es verdad te crees que somos gilipollas yo no sé que le han dicho ángel cristo no saques el tema porque se va a sacar de quicio las cosas están muy mal no te vas tú te crees que yo no me creo que ángel cristo lo han sentado y le han dicho no saques este tema ustedes no aprenden verdad porque esto no es ninguna novedad en tele 5 o sea después de lo que sabemos de tele 5 y de cuarzo en concreto no otra productora así sabiendo lo que sabemos de las productoras de todos los tejemanejes de los realistas tú te crees que a mí me sorprende que vengan el cristo ahora y me cuenta que le dijeron que era mejor para él es que me suena hasta todo la frase fíjate va a ser mejor para todos que no saques el tema porque van a darle bombo tú te crees que estando ángel cristo dentro de superviviente no iban a sacar el tema o igualmente somos tontos gente no saben que va empezamos cargase hasta encontraron el otro día de que aura denunció a una persona no sé qué y resulta que ahora perdió el juicio y eso lo sacaron hace poder la gente cuando entra en un reality todo el mundo empieza a burgar lo vas a chantajear con eso entiende entonces iba a salir igual pero fue el arma el arma que usaron para que ángel dijera voy a callarme y él dijo no pero que yo no dije que no lo fuera a contar y dijo sandra barneda sí sí tú dijiste que no había habido agresión dice no yo dije voy a dar una tregua para que arancha cuente lo que ha pasado y me pida perdón y cuando llegue al final de esa cuenta atrás contaré lo que ha pasado porque esto no puede quedar así pero es curioso que la propia sandra barneda lo regañe después de haberle insistido durante una hora de programa que lo contara y me quedo flipando yo venga léeme el horóscopo y como no me gusta el horóscopo te echo la bronca y te digo que te calles lo cuentes en la cadena de enfrente es que estamos contando insiste en que él dijo que no quiso dar constancia de agresión para que ella misma le pidiera perdón porque le daba pena porque en el fondo le tenía cariño a arancha no sé si esto será verdad pero bueno que quería que fuera la propia arancha de su boca quien soltara lo de los puñetazos no sé es que yo no sé la mente de este señor pero yo también yo lo hubiera alargado con todas las de la ley me la suda el programa vete me si es que me da igual pero esta señora no se va a ir de rositas y se lo tengo que llevar a un juzgado y decir que había testigos y los testigos mienten ellos verán pero había un testigo que era concursante mi amor ay madre mía dice que le dijeron viene de una denuncia de biogen y sandra le dice estás mintiendo ángel estás mintiendo cuenta la verdad sandra vamos a ver yo no puedo decirlo un concursante lo que estás contando no ha pasado así y dejar el tema así es como si alguien me dice tu nombre es alejandro digo estás mintiendo y dejó el tema así pues si mi hijo mi nombre es alejandro pues ya está ven la lógica no y sandra dice se limitó a decir ellos han dicho que hablaron contigo y tú que negaste 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 que hubiera habido ninguna agresión pero si es que han contado todos la misma versión menos arancha del sol y menos javier hungría ahora que lo sabemos ya se sabe se ha filtrado toda la información que eso no es el pentágono que hay de ahí habla todo el mundo de la cara y discúlpense con ángel y díganle no te hemos cuidado como concursante y no hemos estado a la altura como productora ni como cadena ni como programa no hemos estado a la altura tampoco como presentadores cuestionándote cuando todos teníamos conocimiento de que te habían dado tres puñetazos que casi te dejan en el suelo bueno yo no sé la magnitud de los puñetazos pero me refiero a uno aquí otra y otra aquí o sea creo yo que eso fue un meneo bueno y encima en una lancha y que encima yo pues no hay dios mío que me engancho allí de los pelos como la escena final de chicas malas me marco un rellina george ahí mira de verdad ángel dice que si es a la inversa todo le pasa todo lo que le hubiera pasado a él agüita no que esto ya se los he dicho yo que es una frase popular populista y barata lo es pero en el fondo sabemos que se hubiera cumplido lo que ángel ha dicho dice que si quería la verdad sandra barneda pues que no le pregunten esa es en plan si tú no quieres que yo cuente lo que acabo de soltar por la boca no me pregunte yo me callo tú te callas nos callaremos todos y tapamos la pero lo que no puede ser es que esta señora cuente lo de la colleja nadie la corrija y le diga que ha mentido y a mí sí que me digan que estoy mintiendo dime tú en que estoy mintiendo yo te lo arrebato porque a mí sí y a lo mejor ustedes me dijeron y si ángel está tapando que le han prometido un programa o algo puede ser también gente yo que no creo yo no creo que ángel sea un ángel ni de coña ni de coña pero sí que me creo que el programa haya hablado con él haya dicho no vamos a darle bombo al tema porque madre mía la que se puede formar y que se hubiera sido a la inversa este señor hubiera estado en españa y nadie le dice arancha no hable del tema por la que se puede formar eso lo tengo yo clarísimo pero es que ángel no sea un santo no significa que yo no sepa que hay más demonios en juego sabes lo que te digo en fin que es que no que no todo el mundo tiene que ser bueno o malo que hay escalas y todo sandra no paraba de decir que la verdad es totalmente distinta que es opuesta a lo que ángel está contando yo me estoy poniendo nervioso tú te estás poniendo nervioso como espectador y ya está y yo lo que creo que ha pasado pues es eso ángel ha visto que su actitud ha sido nefasta y una mierda lo siento es su actitud tantos los comentarios como como la forma de hablar a veces como de considerar porque él decía es que tú te crees superior a mí y él a veces hacía comentarios en plan es que esta gente no está mi nivel intelectual para discutir son frases que me da igual que sean bromas en el fondo así que las piensa considera que los demás pues a lo mejor no sean tan curtidos porque son productos de las redes sociales y considero que igualmente a pesar de todos estos fallos que ha tenido que ha tenido ángel cristo no ha sido justamente tratado por la productora ni en el conflicto con arancha ni en su propio conflicto fugándose creo que había que cuidar mejor de ángel cristo a pesar de que él haya dicho que bueno que sólo tiene palabras bonitas para el programa además dice que arancha tenía todo el día en la boca las palabras moral el principio y que si ella predicara con esas dos palabras pues no hubiera hecho comentarios sobre su salud mental lo que se le olvida ángel es que él también hizo comentarios de la salud mental de aura en un desfase porque ahora tocó un tema y estamos todos de acuerdo pero las cosas van a los dos bandos quiero decir yo no puedo decirte a ti respeta mi salud mental enajenado mental no es que no le dijo enajenada mental le dijo engendra mental tampoco bueno le dijo otra cosa entonces hay que predicar con el ejemplo niega haber hablado de finito en la isla y que lo que pasa es que ana tuvo una amistad con finito el marido de rancha del sol porque el padre de ana y el padre de finito pues por lo visto porque tenía una buena amistad ana conoció a varios toreros a hijos de toreros metan todo el rollo que ahora en el mundo es un pañuelo y a pesar de que pasaran cosas que la organización ha intentado tapar la verdad ángel se lleva un recuerdo bueno de la gente que trabaja en el programa y dice que merece la pena y que ojalá supervivientes dure para siempre creo que es el típico discurso emocional que tú sabes que él ha cagado muchas cosas pero también sabes que sean se la te la han jugado ángel en algunas cositas rey lo siento no quiero meter caquita pero lo pienso porque a mí ya del momento que hay testigos en esa lancha y todo el mundo se calla para proteger a ella pero a mí me hubieran tirado a los pies de los caballos ya yo no veo un trato justo hacia mi persona y menos viniendo de lo que viene es que es lo que me extraña es que me venda la moto de que le duele lo de aura porque viene de un de archivar una causa y resulta que ahora arancha va a menos contando una versión super disney de lo que te ha hecho y quiere dejarlo correr según él ha dejado correr el tiempo esperando que ella lo contara lo que le ha mosqueado es cuando dijo la otra que fuera colleja porque cuando dijo lo de los insultos y ahora y arancha dijo los insultos que él a mí también me ha dicho ángel hizo así con la cabeza en plan correcto que también le he dicho esas cosas de la día de no sé cuánto pero cuando la otra dijo lo de que le dio un cogotazo que le dio una colleja fue cuando dijo no 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 de colleja nada que fueron tres puñetazos aquí 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 es que te lo señoría y testigos cómo va a mentir en algo así es que me cuesta me costaría muchísimo creerlo y más después de ver la cara de acojonado que se le quedó al javier hungría cuando lo nombró le dijeron y esto estaba ahí claro que nadie hasta este momento ustedes sí me lo habían nombrado pero yo hasta este momento no había visto la cara de javier hungría hablando del tema en fin sandra barneda le ha dicho que tiene muchos defensores también tiene muchos detractores al en barrio al en barrio tu eres defensor o detractor de ángel porque mucha gente dirá escatado mucho la cara por él en este vídeo pero yo he defendido ángel o he atacado a la organización de supervivientes te lo dejo como deberes mira yo le voy a decir una cosa yo no soporto convivir con una persona como ángel no me gustan su forma de hablar no me gusta que a veces se pasa de prepotente lo he dicho antes y no me gusta la mentalidad que tiene porque aunque él diga que se ha pasado el contexto en el fondo cuando vaya un pero siempre no se puede matizar una frase así la tienes que dejar pedir perdón y avanzar y deconstruirte porque si pides perdón lo puedes seguir pensando pero bueno te deconstruye y no verbaliza más esa frase e intenta pensar no no es correcto quien me ha hecho daño es esta persona no todas esas personas pues bueno pero yo lo que tampoco puede hacer gente es decir pues como bueno como ángel no es santo de mi devoción o ángel santo con razón youtube ya no me lo pido en amarillo porque todo el día hablando de ángel de santo tenemos lo que te digo no aunque no sea santo de mi devoción yo no voy a permitir que este señor se tape que le ha pasado una cosa súper desagradable en un programa que ahora que era de mis favoritas que se me está cayendo cada día más le diga así hasta todo pobre pobre tú es mujer y por eso no ves a tu hija desquiciadamente yo esas cosas no las puedo consentir gente porque a mí no me gustaría que me pasara bien un concurso que alguien me atacara así se fuera impunemente que me vengan me vengan en una en una balsa ahí en una lancha que me haga lo que le da la gana y que todo el mundo me obliga a callar encima por mi bien o sea como diciéndolo por mi bien y yo ahí pensando pero todo el mundo tratándome como una mierda resulta que a mí me hasta me han dado entonces no sí que es cierto que yo no termina superviviente yo ángel cristo no lo voy a seguir en ninguna faceta suya pero al cesar lo que es del cesar sandra dice que con carmen no tuvo ninguna amistad en ningún momento y tal y él dice no si de hecho salte del helicóptero para no tener que aguantarla y hace carmen borrego ojo ojo a hija ni para reírte de broma tiene gracia ya hace falta hacerlo mal para hacer una burla una mofa y hacerla mal quiere reconciliarse que esto es muy importante con aura y con blanca le gustaría tener la oportunidad de hablar con aura y con blanca porque las consideró parte de su concurso pero sin embargo reconoce que a quien más se lleva del programa a gorka obviamente gorka le dio el collar de líder y tuvieron a mí y se hemos discutido varias veces y faltó que ángel dijera una de esas veces fue por culpa de que yo no supe callarme que vale que ha destapado toda una trama súper interesante aunque me da pereza de un comportamiento con marieta y lo que sea pero me da pereza ya lo del beso pero también es verdad que fue culpa de aunque que fue el que podría haber cogido a gorka decirle aléjate de marieta porque estás acaparando unos vídeos que para mí no los quisiera si tanto quieres a tu novia se lo digo fuera de cámara aunque sea en ese contexto yo ahí ya no me meto y bueno ha rematado diciendo que kiko jiménez adiós peluso le parece que no tiene escrúpulos y que si se casa no va a tener problemas en servirle otra vez como camarero señores y señores este ha sido el paso de ángel cristo por el plató de supervivientes sé que muchas personas se están llevando las manos a la cabeza porque he intentado defender algunas posturas de ángel y los fans de ángel me van a atacar porque como he dicho que hay actitudes de él que no pienso comprar ni defender ni nada pues también me están atacando esto es lo que pasa cuando se ve la cosa desde la lejanía y sin fanatismo que no me caso con nadie me hubiera dado más dinero hacer un vídeo metiéndome con ángel que de que defendiendo algunas cosas pero yo lo siento yo no soporto pero no lo aguanto que en un programa se tapen este tipo de cosas y luego se intenten colgar la medallita de digno